hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo el vídeo como pueden apreciar en el título de qué es lo que me llevo en el multiplicador de ganancias de la campaña número 13 de juli y bueno aquí en lo que es mi catálogo es más dura bueno no en mi catálogo en lo que viene siendo mi factura viene lo que es el multiplicador y miren aquí me llegó el delineador retráctil black que llegó en un costo de 37 pesitos y pues el delineador que me estuvo llegando fue este este delineador de la línea de color fun pues durante la campaña número 13 este es la revista de gana más pero este delineador hermosuras por lo general viene en 40 pesos si llega a estar en oferta vienen 25 pesos entonces pues así como que un gran premio un gran multiplicador de ganancias no lo es pero si vemos el lado que pues es como para compensar los catálogos que nos están cobrando pues realmente pues creo que es un precio justo ni para ganar ni para perder yo no lo voy a estar abriendo para mostrárselos porque este posiblemente lo llegue a vender ya que este ya tengo yo uno en uso tengo varios de estos delineadores en color negro entonces pues no voy a abrir ese verdad porque pues sería como tenerlo hay nada más y miren este delineador pues si pigmenta muy padre es retráctil lo cual me gusta porque no necesitamos el famoso sacapuntas sube y baja lo que es nuestra puntita la verdad se desliza muy fácilmente súper cremoso y se puede usar tanto en el párpado inferior como en lo que viene siendo el superior este en la parte de la línea de agua también entonces este es un delineador la verdad que es muy versátil como les menciono se puede utilizar tanto en la parte superior del ojo como en la parte inferior y también es cremosito no irrita tampoco los ojos y también se puede utilizar como para crear diseños que ya ahorita ya pasó lo que es halloween y todas esas celebraciones pero pues se puede utilizar en el rostro para crear ahí diseñitos en tanto adultos como en pequeños ya que pigmenta muy bien no se corre y pues es una buena herramienta para el maquillaje si andan buscando un lápiz delineador negro que pigmente súper bien y económico pues este es una buena opción y pues nos estuvo llegando al menos a mí en la campaña número 13 dentro del multiplicador de ganancias y pues que más les puedo decir hemos duras simplemente eso estuvieron llegando también lo que fueron los demostradores de de las dos nuevas fragancias que es la de hello kitty este suite mix y la de agave de de fuller m pero ese no supe donde lo dejé no recuerdo dónde lo coloque hermosuras o quizás me lo saludé a mi hijo no me acuerdo pero pues este ya les estaré haciendo sus respectivos videitos de abriendo perfumes verdad y mientras tanto hermosas pues eso sería todo espero les haya gustado el vídeo de hoy déjenme saber en los comentarios ustedes que estuvieron recibiendo si son fuller eggs dentro del multiplicador de ganancias de la campaña número 13 o si también estuvieron recibiendo este delineador y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye